Las tres con cuarenta y tres minutos, seguimos con ustedes este par de queens y como lo prometimos antes de irnos al corte comercial, entrevista de lujo como siempre en esta tardecita rica para en oreja porque miren nada más lo que estamos escuchando de fondo, ¿eh? Es verdad que el orgullo no te besa igual, te apuesto que en las noches ya me empiezas a estar... ¡Qué bonita canción! De esas comadritas que nos hacen suspirar, que nos pone de buenas, que nos endulza el oído. ¡Él en seguro! Fíjate nomás que sé cuándo que regresa. ¡Él en seguro! ¿Cómo no? Con mucho gusto, dice, porque yo sé lo que di, porque yo sé lo que soy, yo sé lo que valgo. Lo que valgo y lo que me querías, mamacita, aunque te hagas que la Virgen te habla. ¿Cómo estás, Giovanni? ¡Qué gusto tenerte por acá! ¿Cómo estás, Giovanni? ¡Qué gusto! Oye, oye, hombre, encantado, encantado de saludarlas a las dos. Gracias, de veras, por la ciudad. ¿Qué tal nuestra presentación? ¿A poco no nos escuchamos así como que nos queda esa canción? Sí, empoderadas, ándale, ya las vi. Es la idea, eso es lo que somos. Mira, no nada más par de reinas, sino también mujeres empoderadas, independientes, trabajadoras. ¡Jóvenes y bellas! ¿Cómo no? Hay que adularnos nosotras. La crema de los tacos. Giovanni, a ver, platícanos, para toda la gente que te está escuchando esta rola, la hemos venido escuchando a través de la estación de Fiesta Mexicana, y este es otro sencillo que lanzaste. A ver, cuéntanos este. Sí, bueno, esta nueva rola, pues, es otra de mis letras. La verdad que viene agradecido con el público. Hace tres semanas, va para tres semanitas, que la soltamos ahí en las redes, y ya estamos a punto de llegar al millón de reproducciones en el video. Entonces, pues, contento, agradecido con el público. Y nada, nada, pues es el primer corte que se desprende del segundo material discográfico, que ya viene en camino, y pues es la primera rola de este año 2021, así que bien contento. Oye, me imagino, Giovanni, que esta pandemia te ha servido precisamente para estar trabajando así en casa, en este segundo corte que dices que ya viene y con todo. También se trata de lo mismo, vas a meter un poquito de música más mezclada, o sea, no nada más cierreño, también un poquito de banda, a lo mejor un toque de otro género musical, algún dueto con otro artista. Platícanos más también de eso que se viene. Claro, bueno, en este nuevo álbum que se viene en camino, pues yo creo que la gente se va a poder dar cuenta de una evolución, ¿no? En mi música. Creo que esta pandemia me sirvió mucho para, pues, encontrar melodías un poco más frescas, algo, melodías que las van a disfrutar mucho, melodías más pegajosas. Entonces, escribí más, me inspiré más, me acordé de, de amores pasados para escribir, entonces, está todo bueno. Eso sirvieron, ¿verdad? Un estuche de monería, saca el muchacho, mira, escucha cómo toca la guitarrita, escucha con qué sentimiento canta, y luego las letras, ¡qué bárbaro! Giovanni, ¿cuánto tiempo tienes ya en la escena musical? Híjole, pues yo, bueno, profesionalmente ya llevo mis seis, seis, siete añitos, más o menos, pero, pues, ahora sí que empecé a cantar desde que empecé a hablar, siempre, siempre se me dio la música muy natural, ¿no? Y, 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 y lo, lo hago con mucha pasión, la verdad. Claro. ¿De tu familia o algo? ¿Sí? No, fíjate que yo fui el único que no quise estudiar, soy la veja negra. Es lo que te digo, es como nosotros, aquí estamos en el medio. Exactamente, pero los, pero el que va a sacar adelante, el que los va a sacar de pobres. Ese es mi gallo. Oye, Giovanni, y el lente así en guapísimo, así como en galán, o andamos crudos, o, ah, ¿por qué? No, es que ayer me desvelé en un en vivo con mi compa Daray Castro en Instagram, y con el peco Leandro Ríos, y me traen con unas ojeronas. Ah, ¿sí? ¡Loco! Oye, unas premitas ahí muy buenas. Oye, el corrector. Ponte papa, ponte papa de simplamar. Tú ni nos preguntan. Así, un refrigerador de esa que esté así bien fría, para que funcione mejor. Oye, eres muy desvelado, hablando de, eres muy desvelado, eres de las personas que les gusta la bohemeada y ese tipo de cosas, ¿o cómo es que disfrutas tú? Fíjate, fíjate que sí, me gusta mucho, bueno, cuando me echo unos tragos, a lo largo, no creas que muy seguido. No, más cada viernes y sábado, y si se presta el domingo, pues también, Ingesú. No, no, la verdad que me gusta mucho, pues, la carnita asada, la boheme ahí con los amigos, la verdad que disfruto mucho esos momentos ahí con la familia también, estar tocando la guitarra en las reuniones familiares con los amigos. Entonces, soy muy, muy de estar en mi círculo, ¿no? Cuando me la paso bien. Oye, tienes muchos amigos del medio, o sea, ¿quién podrías decir, híjole, si es mi compa que es del medio artístico y que precisamente te avientas con estas bohemeadas y la cantada y todo ese rollo? Que pudieras hacer algo, a lo mejor. Híjole, híjole, pues, pues así de mis mejores amigos, así con los que me llevo, sí tengo varios, pero pues, mira, te voy a mencionar algunos. Mi compa Daré Castro es uno de mis mejores amigos, mi compa Daré, mi compa Leandro Ríos también, mi compa Galle Lizalde, mi compa Roberto Tapio, me lo llevo muy bien con él, mi compa Giovanni Cabrera, varios, varios, me la llevo muy bien con varios. Ya estuvieran haciendo algo juntos. Una colaboración no hay por ahí, o sea, que el día de mañana digan, ah, pues igual un disco, otro juntos, ¿no? Imagínate. Claro, se viene, se viene algo ahí con los plebes, se viene algo, algo, estamos preparando algo padre con ellos. Dice, próximamente, para que estén al pendiente de mis redes sociales, ¿cómo te encontramos Giovanni? A ver, platícanos. Ahí estoy en Instagram como Giovanni Ayala, en Facebook como Giovanni Ayala Net, y en el TikTok, si les gusta el desmadre y agarrar cura, bueno, pues ahí pónganse, arroba Ayala Gio, ahí estoy también. Oye, ¿qué haces en TikTok? ¿Alguna de tus rolas? Creo que ayer te tuve la oportunidad de platicar contigo, de entrevistarte. Preguntábamos acerca de que alguna de tus rolas en TikTok ya se ha vuelto viral o no de tus fans, porque luego ya ves que de repente se vuelve viral y hacen hasta la coreografía y toda la cosa. Sí, sí, sí. Sí, el tema del año pasado, del 2020, me fue muy bien con un tema que se llama ¿A cuánto me quedé? Que tuvimos mucho éxito. Y bueno, en TikTok se hicieron virales varios videos ahí donde la gente está borracha y está canta y canta dolorida, ¿no? Una locura. Casual, como que el tema quedó perfectamente para todo lo que es la pandemia y el encerramiento y todo el mundo. Sí, pues claro. Ahora, ¿qué haces? Ahora, ¿cómo ponte algo así movidón para que empiece el challenge de hacer algún pasito acá, loco? ¿Puedamos etiquetarte? Porque los miércoles te cuento, digo, no estás tú para saberlo ni yo para contártelo, pero nosotras todos los miércoles grabamos un TikTok aquí de... Ah, muy bien. Mándanos una rolita ahí para ponerte alguna coreografía y ya que se vuelva challenge. Oye, no, estás un periodo, pero quiero decir, yo no era borracho, nada más que llegó la pandemia y valió. Ah, ya, ya. Cuando el mundo le he hecho la culpa de la pandemia de todos los males, de todo el mundo. Oye, todos los males. ¿Y en la pandemia qué hiciste? Digo, aparte de componer y todo, ¿qué fue lo que a lo mejor aprendiste o descubriste de ti que no sabías? Híjole, la verdad que, o sea, te lo digo de corazón, siento que a mí la pandemia me ayudó mucho en analizar, si se dan cuenta, a veces uno es demasiado egoísta, es demasiado materialista a veces, y para mí yo pienso que esta pandemia me dejó una enseñanza que no se necesita mucho para ser feliz, ¿sabes? Con estar con tu familia, estar cerca de los que quieres, y estar con salud, creo que es más que suficiente, ya lo demás es secundario y es prestado. Ya ves que sí nos dejan cosas buenas la pandemia, porque a pesar del hierro y que la depresión y que la ansiedad y todo lo demás, mira, artistas como Giovanni, por ejemplo, que te la pasas en un escenario, que no estás casi en tu casa, empiezas a valorar eso, primero la salud y después de estar con los tuyos, ¿no? Sí, 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 se valora. Oye, Giovanni, pues un gusto y un placer tenerte aquí en Susana Distancia, en Contigo de Fiesta Poco Reinas, en este tu programa también, ya luego te invitamos aquí a la cabina azul. Vamos a dejar tu canción, esta que tenemos de fondo, a ver si la presentas. ¿Nos dijiste tus redes sociales? Sí, 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 se las dije. No, hombre, muchas gracias, guapos, por el espacio, les mando un abrazo. Gracias por lo de abajo. Poder coincidir, poder coincidir, no de nada, poder coincidir en persona y nada, pues saludos a toda la gente que nos escucha, que nos mira. Aquí les dejo cuánto que regresa lo más nuevo aquí, en parte de su amigo Giovanni Ayala. Gracias, Giovanni. Te mandamos un abrazo próximo. Bye, un beso. Besitos, sí, próximamente por acá. Está pendiente. Vale. En la partida y en la cabina azul de fiesta. Bueno, pues estamos completita. Son las 3.51, estamos en vivo en el Facebook de Fiesta Mexicana, XH Bio, para que se quiten la entrevista completita aquí con Giovanni Ayala, en Contigo de Fiesta. ¡Far de reinas!